Bueno, vamos a escuchar ese texto. Sí, el tema es que mucho se sabe del 17 de octubre a partir de sus consecuencias, pero yo preferí referirme a una parte de los sucesos de 1945 desde un lado menos conocido y más personal, haciendo foco, por supuesto, en lo que vivió el protagonista fundamental que era en ese entonces el coronel Perón. Porque sabemos cómo fueron los hechos previos a la ruptura de Perón con el gobierno de Farrell y cuáles fueron los motivos. Sabemos porque sencillamente fue por las medidas que venía tomando las transformaciones que estaba realizando que lo llevaron a ser reconocidos como un líder de los trabajadores argentinos, que pasó muy rápidamente, porque en el 43 el ejército y el gobierno con una debilidad absoluta decide incorporarlo a Perón, que era un coronel movedizo y ambicioso, y él le ofrece un... nada, era como casi una garita en el ferrocarril Sarmiento, y entonces él acepta que era... ahora tengo un nombre por acá... Departamento de Previsión y Trabajo. Era una dirección, una dirección dentro del esquema de lo que era el Ministerio de Trabajo. Ahora, no existía el Ministerio de Trabajo. No, bueno, para ubicar a la audiencia donde estaba... Pero, no, le hago una pregunta, porque hay muchas personas que dicen que él eligió eso, que no quería nadie, precisamente eso no lo quería nadie. Por supuesto. No eligió él, ¿no? Él pidió eso, pero también lo hicieron... Tampoco le estaban para darle demasiadas cosas, lo tenían ahí cerca, porque sabían que era un hombre audaz, inteligente, inquieto. ¿Y cuándo fue designado vicepresidente? Pero después... Ah, bueno, bueno, bien, bien. Había empezado bastante antes de octubre esta situación. Venía de varios meses atrás, el 12 de julio, se habían concentrado masivamente los sindicatos frente a lo que Perón logra hacer, que era la emblemática Secretaría de Trabajo y Previsión, ya no era más una dirección, era una secretaría que prácticamente tenía rango de ministerio. En apoyo de este militar que les hablaba en otro lenguaje y les proponía otras posibilidades de desarrollo para ellos y sus familias, quedaron encandilados con este personaje que aparecía desde una mínima estructura del Estado. Inicialmente el gobierno lo había incorporado dos años antes, más por necesidad que por convicción, y le otorgó dos funciones, una como vicepresidente y ministro de guerra, porque era lo que tapaba un poco los intentos de derrocamiento del Estado, y la otra era lo que quería Perón, que esas se las daban para que jugara, porque no jodía a nadie con eso, que era la Secretaría de Trabajo y Previsión, que como dije recién, originalmente era una dirección. El crecimiento del coronel era constante, pero también la oposición, el antiperonismo y los conservadores habían hecho un fuerte ataque a las políticas que llevaba adelante Perón y en una reciente concentración pedían la caída del régimen militar de facto bajo la consigna todo el poder a la Corte Suprema. Recuerden esto, ya lo sabemos. Que como se puede ver, ya en ese entonces el Poder Judicial garantizaba las políticas de explotación y sometimiento del pueblo como custodia de los intereses de la oligarquía y de los empresarios. ¿Le suena? Nada diferente a lo que pasa ahora, ¿no es cierto? Entonces, ante ese panorama, Farrell cree que la solución es eliminar a ese funcionario que desestabiliza al gobierno, que le trae una cantidad de conflictos con los poderes establecidos, y envía al general Ábalos a pedirle la renuncia a Perón, que en ese momento casualmente se encontraba con sus amigos y compañeros de armas festejando su cumpleaños número 50, que es decir que esto fue el 8 de octubre del 45. Algunos de los colaboradores y los que estaban con Perón le decían que nada, sino que lo mandara a ciertas partes y que tenía que resistir. Pero no. Perón, como en otras tristes oportunidades, no quiso y dijo que repetir... Ah, dijo lo que después repitió en septiembre del 55. Yo podría resistir, pero no lo voy a hacer porque no quiero derramamiento de sangre entre argentinos. Sabemos que posteriormente, cuando ya he exilado en Madrid, 13 años después, dijo en una entrevista que en 1955 se equivocó, y que debería haber fusilado a los responsables del bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio. El derramamiento de sangre posterior fue mucho mayor durante la resistencia peronista, y toda esa sangre que quiso ahorrar Perón la puso el pueblo trabajador. Volviendo al pedido de renuncia, Perón aceptó hacerlo y le comunicó a Farrell que consideraba que él había perdido y le mandó la renuncia. Pero, igualmente, como hacía permanentemente, lo engañó al presidente, y le pidió que solamente lo dejara despedirse de un puñado de trabajadores, con un mensaje sencillo dicho en la puerta de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese organismo que recibió, siendo una pequeña dirección del Departamento Nacional del Trabajo, que tampoco era ministerio, y esto era una oficinita que no servía para nada, y que él en dos años se había convertido en una poderosa secretaría con atribuciones de ministerio. Farrell, pensando equivocadamente en aquello que era el enemigo que huye, Puente de Plata, se lo permitió con tal de que se fuera sin conflictos. Como era de suponer, la presencia popular fue muy numerosa, y en sus cánticos demostraban la desconformidad con la ida del coronel, que ya lo consideraban su benefactor. Y allí comenzaron a verse algunos cánticos como, aunque caiga el chaparrón, siempre, siempre con Perón. Otros que decían, con Perón y Marcante, la Argentina va adelante. La descontracción... Se reconoció la figura de Marcante, ¿no? Sí, en aquel momento. Bueno, era el asistente de Perón, era el que aparecía por todos lados. Que era también un oficial del ejército, ¿no? Sí, era un personaje importante que después, bueno, es gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La desconcentración fue otro hecho político, porque esa oficina quedaba en Diagonal Sur, creo, y suipacha por ahí, o... Tacuarí. Piedras, Tacuarí y Piedras por ahí. Las columnas se desplegaron por todo el centro, de manera manifiesta. Marchaban por la subida, cantando todo eso. ¿Eso qué fecha fue, Marcelo? Y esto debe haber sido, no la tengo exactamente acá, pero tiene que haber sido... ¿Septiembre, no? No, 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 no. Esto es... El 8 de octubre le piden... El 10 de octubre. Claro, después del cumpleaños. Después del cumpleaños. 10 de octubre, aproximadamente. Bueno, como decía, la desconcentración fue otro hecho político que además incitó otras muestras de apoyo que se iban dando a medida que se iba desconcentrando y la gente iba transitando los concentrados por el resto de la ciudad. Ese es el momento histórico donde empieza a gestarse el 17 de octubre, cuando los trabajadores actúan de esa manera. El diario peronista La Época tituló a nueve columnas La renuncia del coronel Perón emociona hondamente al pueblo. Mirá que manera de... La época ya existía. Sí. Sí, así es. Este y otros disparadores provocaron a los militares que sintiéndose acorralados decidieron detener sin más al recién renunciado. Dijeron, vamos a meterlo en cana. Les costó mucho conocer el lugar donde estaba Perón con Evita. Él había informado previamente que se iba... que estaría en un campo en San Nicolás, pero no fue. Le hizo una mague, le hizo una finta y pasaron de largo. Estaban alojados clandestinamente en una casa en el Tigre y también cambiaron varias veces de lugar temiendo un atentado. Pero era consciente que si se lo podían limpiar, se lo iban a limpiar. Inclusive estuvo en un departamento muy séptico de donde estamos nosotros en este momento, en la avenida Córdoba, que era de otro general que estaba en connivencia con Perón. Finalmente, el 12 de octubre a la noche, decidieron comunicar a Perón y a Evita donde estaban y los militares lograron el objetivo de meterlo preso. Esto ya empieza a ser toda una operación de Perón, ¿no? No la detienen a Evita. En realidad ellos la estaban cubriendo. No, no, yo no dije que la detuvieran a Evita. No, 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 yo digo que no la... el histórico es que no la detuvieron, ¿no? No, no, no tenían por qué detenerla. Evita todavía no había hecho nada. Todavía no había hecho nada. Era la compañera de Perón la que lo sostenía, qué sé yo cuánto, pero... Sí, se podía haber dicho que se estaban cubriendo, ¿no? Pero bueno, ¿y qué tienen...? Eso está considerado en el código... En la mujer. ...el código que dice que es la mujer. No pasa nada. Bueno, no era la mujer, ¿eh? No, no, pareja. Evita no se casa después del 17 de octubre, ¿no? Usted lo va a decir ahora, seguro. No. Bueno, el tema era meterlo preso porque tenían miedo que hubiera más apoyo y entonces cuando lo detienen, Farrell ordena ponerlo lo más lejos posible, aislado, sin ningún contacto. Perón y su entorno temían el asesinato porque eso era lo más habitual en sus camaradas de armas, ¿no? Entonces tratan de asegurarse, quedar bajo la jurisdicción del ejército y no de la marina, pero no lo logran. En ese mismo momento lo mandan a la isla Martín García en mitad de la noche, en una lancha que hacía agua por todos lados, según lo dijo el propio marino que estaba armando del bote, ¿no? Estaba más asustado que Perón, seguro. El secretario, como dije, y mano derecha del coronel Perón, que era el coronel Mercante, cuenta que recién se tranquilizó un poco cuando al acompañar a Perón a la dársena, vio que el marinero que lo recibía para trasladarlo se puso a llorar. Se puso a llorar y eso para Mercante fue la confirmación de que, dice Mercante, me convencí a partir de ahí que íbamos a ganar. Bueno, el líder estuvo totalmente aislado y sin noticias las primeras 24 horas, momento en que Perón hace quizá la única muestra de romanticismo y de enamoramiento que se le conoce y le escribe una carta a Evita en la que dice, mi tesoro adorado, solo cuando nos alejamos de las personas queridas podemos medir el cariño. Desde el día que te dejé allí con el dolor más grande que te puedas imaginar, no he podido tranquilizar mi triste corazón. Hoy sé que te quiero y que no puedo vivir sin vos. La carta sigue en así tono amoroso y le da algunos consejos para que se cuide y se despide diciéndole muchos pero muchos besos para mi chinita querida. Ahora, acá hay un punto importante porque hay dos versiones de la misma carta, no es que haya dos cartas, sino hay dos versiones de la misma carta. La primera es que efectivamente el enamorado propone un alejamiento de la política y una vida en el anonimato y la otra teoría es absolutamente contraria. Dice que esa carta que el general le envía contiene un mensaje cifrado con instrucciones a Evita para lanzar la insurrección. Yo, conociendo algo sobre Perón, me parece que me inclino más por la segunda, ¿no? Sí, no era un gran romántico, ¿no? No, para nada. Por supuesto Evita desoye los consejos de paz y amor y convierte su domicilio en la calle Posadas, que ya vivía junto con Perón en la calle Posadas y lo convierte en un lugar clave de la resistencia. Allí, entre otras cosas, se elabora el habeas corpus que se presenta en la justicia en favor del líder encarcelado. Además, contrariamente a la sujeción pistolar, ella es la principal activista recorriendo fábricas, lugares de trabajo, entusiasmando a los sindicalistas y a los trabajadores. Acá hay un punto importante, porque los hermanos Reyes, Cipriano y su hermano, habían sido grandes gestores de este crecimiento de la lucha a través de los sindicatos y al hermano lo matan un poco tiempo antes y entonces Cipriano tiene que estar escondido. Y a pesar de todo recorre algunas fábricas, algunos lugares, pero no tiene, según algunos documentalistas, no tiene el protagonismo tan grande que se le adjudica por otros en la concentración y en la movilización del 17 de octubre. Él se autojudicaba, me parece, de Cipriano, más que nada, ¿no? Sí, tuvo una fase previa muy importante, pero lo que pasa es que lo condiciona totalmente y va la mujer de Cipriano a algunas fábricas y algunos lugares porque él tiene que cuidarse porque se había matado al hermano y se lo iban a limpiar a él en cuanto lo encontraran. Allá por los 70 él decía, yo hice el 17 de octubre. Sí, sí, esa es la frase famosa. Es la frase famosa. Tiene un libro. Tiene un libro, tiene un libro que dice el 17 de octubre. Sí, sí, sí. Cosa que no es descabellado, porque hay una cosa que para mí eso es lo importante señalar ahora en relación al 2024. Ahora va a aparecer por acá que la CGT convoca, que ya existía la CGT, muchos creen que la CGT la creo, pero no, ya existía la CGT. El 1925. El 1938 se funda la CGT. ¿38? 38. La CGT convoca al paro y a la movilización para el día 18 de octubre. Sí, señor. Pero, poné la fecha, la punta que te parió, el pueblo cansado, los sindicalistas más conscientes, no esperan. Se empiezan a movilizar el 16 de la noche. Y el 16 de la noche se empieza a llenar la plaza de una manera brutal y se produce toda la movilización del 17. O sea que no es con las instrucciones de la CGT, sino van más allá. Cosa que podrían saber algunos muchachos, algunos gremios que se dicen combativos en el día de hoy, que también se puede hacer otros tipos de movilizaciones sin esperar que Daer, que no convoca a nadie, convoque a algo que no está dispuesto a hacer. ¿Pasó el 21 también? Claro. Lo interesante es que pasan 7 días entre el 10 de octubre, que lo detienen a Perón, y el 17, son apenas 7 días, ¿no?, para todo este proceso revolucionario, ¿no? Lo que pasa es que, como se ve, había empezado dos años antes en la construcción del personaje y varios meses antes en el armado de esta insurrección, ¿cómo le quieran llamar? Pero evidentemente el desencadenante, Marcelo, es la detención de Perón, ¿no? No. El desencadenante es las medidas que toma Perón. Ah, bueno, sí, las medidas que se dejan de tener. Ese es el desencadenante, las medidas en favor del pueblo. ¿Por qué no nos olvidamos de Aguinal, de un montón de cosas, del Estatuto del Peón y qué sé yo cuánto? No las toma desde la presidencia. Ya las estaba tomando en ese momento. Entonces, lo que es detonante son las medidas. Después, todo lo demás forma parte de una operación política del gobierno de Farc que pretende callarlo a Perón metiéndolo preso, y sin embargo, nada, Perón, sabiendo que el apoyo con el que contaba, porque yo creo que Perón no es bobo, y cuando hace esa despedida informal en la puerta, está midiendo qué fuerzas tenía, ¿no es cierto? Y entonces una vez que él se da cuenta que hay fuerzas, bueno, hace las maniobras, se hace detener, ¿por qué podría haberse directamente...? Por una parte de su estrategia. Claro, por una parte de su estrategia. Se hace detener y a partir de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Lo llevan a Martín García, y en Martín García está, como decía, las primeras 24 horas aislado, pero hay un segundito que estoy... Vos sabés que una cosa que se me ocurre preguntarte, esas medidas que tomaba Perón, el Aguinaldo, el Yatul, ¿eran por decreto? Seguramente, sí. Sí, resoluciones refrendadas por el Ejecutivo. Claro. La firmaba Farrell. Sí, sí, o sea, era una resolución de la Secretaría de Trabajo y Previsión que refrendaba a Farrell y quien fuera necesario. Bueno, como decía, recién el segundo día, estando en la isla Martín García, recibe la visita de su médico personal, que era el capitán de Ejército Miguel Ángel Massa. Y a partir de ahí, Massa... Con doble zeta. Con doble zeta. A partir de ahí, Massa se convierte en una pieza clave, no sólo porque le lleva información a Perón, sino porque él es el que insiste ante el gobierno para lograr el traslado de Perón al Hospital Militar Central de la Ciudad de Buenos Aires, aduciendo que el estado de la pleuritis que tenía Perón, con el clima húmedo de la isla, podría ocasionarle daños irreparables, y finalmente esto lo asusta a Farrell y a Ábalos. Claro, y se nos muere Perón en la isla Martín García y nos prende en fuego el gobierno. Claro, que era un lugar tradicional del exilio, no la isla Martín García. Que se llamó, en la jerga se llamaba YPF, la isla YPF, porque era Irigoyen, Perón, Frondizi, posteriormente. Sí, 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 señor. Era como una isla del diablo. Los tres expresidentes, no, Perón no era expresidente todavía en ese momento, pero sí, Frondizi y Irigoyen fueron expresidentes, radicales, curiosamente, que fueron mandados ahí por los militares en carácter de detenidos. Bueno, ante el miedo de Ábalos y Farrell a las posibles consecuencias, por si les pasa algo a Perón, aceptan trasladarlo al hospital militar. Pero todo siempre entre gallo y medianoche. A las dos de la mañana dan la orden de traerlo de nuevo a Perón, después que Perón no se dejara revisar, no se dejara hacer una junta médica, porque dijo que no, que lo iban a revisar a Isla Marte García, que lo tenían que revisar en un lugar adecuado. Exacto. No tienen más remedio que trasladarlo nuevamente de madrugada, en la misma precaria lancha, Mami. en medio de una manejada feroz. Mami, ya la noche. Es terrible que llega a destinar, ¿por qué? Es cortito, pero igual, son un par de horas. Sí. No es tan cortito. Hay que amacarse. Sí, porque el Río de la Plata parece que fuera mal abierto. Sí, sí. A esa hora, ya estaba Evita, en las inmediaciones del Hospital Militar, en el barrio Belgrano, escondida en un auto, esperando el aviso para entrar. O sea que se comunicaba, ella tenía información. Pero claro, porque el médico iba y venía, y además de eso, tendrían otras vías, porque no nos vamos a engañar que Perón no iba a estar aislado de verdad. Cualquier chantún tiene cuatro o cinco infiltrados. Bueno, entonces, se instala Perón en el décimo piso del Hospital Militar, que era la habitación del Capitán del Ejército. O sea que se ve que eran cinco estrellas, ¿no? Que la Ocupa Perón y se convierte en un cuartel general con todos sus colaboradores, entre los que estaba Evita, por supuesto. ¿Qué día era eso, Marcelo? Esto es el 12. Ah, ya el... Yo creo que esto ya es 13. 13. Madrugada del 13. Claro. No, pero me parece que no, que hay un salto acá. Yo creo que ya era el 16. 16. 16, perdón. Sí, sí, sí. Era el 16, porque ahora lo vamos a ver. Bueno, como decía, estaba Evita también en esa habitación. La tarde anterior, por eso era la noche del 16. La tarde anterior pasa lo que yo había relatado hace un momento. La CGT había intimado al Ministro Avalos para que pusiera en libertad Perón, porque, y dice textualmente, traería tranquilidad a los hogares y a la familia argentina. Entonces, esta hermosa y sutil frase era para una fuerte aprete, muchachos, pónganse las pilas. Ante la falta de respuesta, a media tarde se reúne el Comité Central de la Confederación General del Trabajo y saca un comunicado que dice, en consideración de lo que está sucediendo, porque todos ustedes saben que los trabajadores se sintieron justamente alarmados por estas cosas y porque vienen acompañadas de distintas medidas de represalias que los patrones más reaccionarios están tomando contra sus obreros y organizaciones sindicales. Dicen que el delegado informante en esa reunión, en consecuencia, convocan una huelga general en todo el país. Teniendo en cuenta que ya en las primeras horas del 17, Perón estaba viajando de la isla Martín García a la ciudad de Buenos Aires, es que lo que yo decía recién, que a partir del 16, ya con Perón todavía en la isla, pero viniendo para acá, empiezan a concentrarse numerosos grupos de obreros que, frente a las fábricas de Ensenada, Berizo, Quilmes, Lanusa, Avellaneda, en todas las localidades del primer cinturón del conurbano, y las zonas oestes también y norte de la capital, también en La Plata, y a partir de ahí empiezan a llegar a la Plaza de Mayo, empiezan a llegar los camiones, cargados con entusiasmo, que todavía estaban abiertos los puentes, entonces están pasando camiones, y todos los seguidores, y en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires se empiezan a movilizar, los vecinos, los trabajadores y algunos que eran ya partidarios de Perón. En un primer momento el gobierno piensa en reprimir a la Plaza de Mayo. El general Bernengo Lima, que es el tercer hombre del poder, después de Farril y Ábalos, insistía, pero finalmente los otros dos no le aceptan la represión. Algo después de las 5 de la tarde, es llamado Domingo Mercante, estamos ya en el 17 de octubre, para que asista a la Casa de Gobierno. Le indican que, le transmita a Perón que el gobierno está dispuesto a negociar si él es capaz de lograr y garantizar que se aplacaran los ánimos de los muchachos, que ya a esa hora llenaban la plaza y seguían llegando cantidades sin cesar. El flujo de llegada era continuo. Mercante fue de la Casa de Gobierno al Hospital Militar varias veces, y cada vez Perón, como era su costumbre, aumentaba las exigencias. Mientras tanto, la presión de la Plaza de Mayo era insostenible. Por momentos parecía que se desbordaba. Dos veces con Ábalos y una con Farril fueron las reuniones necesarias para establecer las condiciones a las que los obligaba Perón. Mientras tanto, dentro de la Casa Rosada se escuchaba como una especie de rugido, que era el canto que decía, aquí están, estos son los muchachos de Perón, que llegaba desde afuera de manera ensordecedora. Son prototipos de la marcha peronista, le digo, todos esos cánticos, ¿no? Claro, por supuesto. En un momento, la efervescencia, casi un estallido de la plaza, provocó que inconsultamente el director del diario La Época, Eduardo Colón, tomara el micrófono y anunciara que el coronel hablaría más tarde. Esto que se venía decantando era lo único que podía contener el reclamo de los trabajadores. Farril, que ya estaba en la residencia presidencial, debió volver a la Casa de Gobierno por exigencia de Perón, que le impuso como condición que fuera recibido por él ante la mochedumbre. A las 23.10 del 17 de octubre de 1945, el líder salió al balcón y comenzó definitivamente la más profunda transformación de la República Argentina en favor de la clase trabajadora y del pueblo. Digo, 79 años después, el neocolonialismo, el imperialismo, el sistema dominante, la derecha, la ultraderecha nacional e internacional, siguen odiando a Perón y siguen odiando a Evita. Pero sus cabecitas negras, sus descamisados, no los pueden someter, no los pueden dominar. Sabiendo que el peronismo está en el corazón del pueblo argentino y como tantas veces, muy pronto va a volver a conducir para lograr una vez más una patria libre, justa y soberana. Bien. Correcto. Un excelente relato. Pero también, acá hay ese temor que tenían Farrell y la cúpula que quedó a cargo de ese gobierno, que ya estaba a cargo pero que desplaza Perón. Ese temor es para analizar profundamente, ¿no? El temor que se le tenía al pueblo y seguramente... Y eso será moderado, ¿eh? Porque Bernén Golima quería... Claro, quería reprimirlo. ...meterle balas. Pero evidentemente también habría algo adentro del ejército. No era sólo el pueblo el que los asustaba. Yo creo que habría una confluencia entre sectores de los oficiales y el pueblo que podrían haber confluido, ¿no? En defensa de Perón y se hubiera armado... No nos olvidemos que ya existía el GOR, ¿no? Claro, el GOR. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, y Mercante era un coronel también, una importante influencia. Yo creo que había más, porque de la primera estructura que tiene Perón es toda estructura que salía del ejército. O que seguían en actividad incluso en el ejército. Hay un oficial del cual se dejó de hablar hace muchísimo tiempo que le decían Gonzalito, que era un general. El general González. Ese era Alberto Almedo. El general González. General González. El general González. El general González. Exactamente. Que decía que había ganado las medallas en una cancha bocha, en un partido de truco. Pero no, no. Había un importante oficial del GOR que prácticamente lo conducía, que era... Se llamaba González de apellido. General González. ¿Cuál era un hombre el cual también Perón respetaba? Y se ha perdido referencia de eso. Yo había leído algo de él hace muchísimos años y después no lo volví a escuchar más. Vamos a tomar como tarea buscar esa referencia. Bien ahí. Del Gonzalito, porque así le decían. Ahí Marcelo planteaba que el 17 de octubre fue construido porque afectaban los derechos de los trabajadores y Perón enarbolaba justamente esos derechos. La discusión del proyecto nacional sigue vigente. Es decir, esta es la discusión que todavía no se da. No está saldada. No, no, no. Es como el huevo y las gallinas. Por algo sigue tan vigente el 17 de octubre y tanto temor. Les acuérdense el temor que produjo, como decía hace un rato Rubén, el 17 de octubre del 2021. Y cómo no pudo sacarle el culo de la jeringa a la CGT cuando le empezaron a apretar para que ponga la fecha. Y hoy debería pasar lo mismo. Es lo que yo trato de decir. Que hoy hace falta que las bases movilicen a pesar del quietismo, la inmovilidad y la complicidad de la CGT. Inclusive... También de la diligencia política. Que se dice, pero honesta, también. Sí. Y que a la CGT agreguémosle también la inmovilidad de la otra central sindical que tampoco hace mucho por... Ninguna. Exactamente. Ninguna. Inclusive las salas más progresistas de la CGT tampoco hacen nada. Nada. No, Moyano ayer, Pablo, le hicieron un reportaje y le preguntaron obviamente por el rol de la CGT y lo que el periodista definió como pasividad que tampoco es tan real porque hay conflictos, hay lucha. Y Pablo Moyano lo que planteó que, bueno, que no había consenso dentro de la conducción de la CGT como para... Hace pocos días atrás en un reportaje insinuó de alguna manera muy lavada a Pablo Moyano la posibilidad de una ruptura. Sí, ayer dijo otra cosa. Ayer no planteó la ruptura. O sea, ciertamente igual hay que esperar el 30 que es el paro general de transporte y hay que ver los gremios que acompañan eso porque ATE va a lanzar un paro de 36 horas. Se juntan las fechas. Digo, hay que ver, hay un caldo de cultivo, la verdad, interesante. Muchas veces aparecen compañeros que dan por muerto al peronismo, ¿no? Ese es un fenómeno interesante. Que esos compañeros, yo creo que entran en confusión. La única forma de que desaparezca el peronismo como desapareció el radicalismo porque el peronismo ocupó el lugar del radicalismo es que surja una fuerza que ocupe el lugar del peronismo y eso no está visto en la Argentina. Yo creo que en el país que sigue siendo una figura notable, Mirta Legrán, creo que no desaparece ni el radicalismo ni el peronismo. El radicalismo hoy está atomizado, está destruido por sus posiciones fervientemente neoliberales. Pero sigue existiendo. Pero sigue existiendo. Y si surgiera un líder que pusiera un poquito de lo que tuvo Alfonsino, de lo que tuvo Grigoya, volvería a ser un elemento sin duda importante en el juego político. Y el peronismo no está muerto ni va a estar muerto nunca porque siempre va a estar en la conciencia y en la memoria del pueblo a pesar de que se ha hecho lo imposible desde afuera y desde adentro por hacerlo desaparecer. Pero no desaparece. ¿Por qué? Porque cada tantos años aparece alguien que lo pone en la vidriera. ¿Cómo fue Néstor Kirchner? Me hace acordar una frase de Néstor. Néstor decía, nos llaman kirchneristas porque nos quieren bajar el precio. Sí, sí, sí. Él reivindicaba su condición de peronista por sobre todas las cosas. Y ahora uno de los temas que está en discusión en esta interna es también esa pretensión de querer superar al peronismo. Me parece que hay en la discusión que se está dando dentro del Partido Justicialista, en el movimiento popular en general, hay como un avance de un sector que renueva el peronismo, pero que vuelvo a insistir lo que dije al principio en el primer bloque, que yo exijo un debate sobre eso, porque ¿cuál es la renovación? ¿Qué es lo que...? Yo leo, leí atentamente las cartas de Cristina, leo los Twitter de Cristina, leo muchas cosas que ella emite y yo quiero discutir muchas cosas con Cristina. Una cosa esencial que quiero discutir, por ejemplo, el general Perón decía que la política internacional es la política más importante que ejerce un país. Bueno, yo tengo diferencias geopolíticas con Cristina. Cristina, yo creo que abandonó su derrotero hacia el BRICS, abandonó su derrotero hacia la alternativa multilateral, multipolar, y recibió a Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, se entrevistó con el embajador Stanley. ¿Todavía nadie ha explicado por qué? No, ¿por qué no? Claro, yo no me tiene que explicar nada, yo quiero debatirlo, yo quiero decirle, esas son decisiones políticas. Hay una Cristina hasta el 2013, 2014, y otra Cristina a partir de ahí, que no tiene un cambio brusco, pero sí que va teniendo un viraje. Hay una Cristina que le prohibió al Coqui Capitanich poner la base Yankee, que quiso poner el Coqui en aquellos años 2012 o por ahí. Y hay otra Cristina que es la que recibe y que no hace ningún escándalo porque el jefe de policía del ministerio manejado por Aníbal Fernández recibe a uno de los jefes de los Yankees con la bandera argentina, la bandera de Yankee, en el departamento de policía. Pero este es un mamarracho que no tiene explicación. No tiene explicación. No tiene antecedentes, sí señor. Ah, por eso digo, si la política principal, como decía Perón, es la política internacional, bueno, yo quiero discutir de geopolítica, de política internacional con Cristina, y de ahí es más un montón de cosas más que quiero discutir, ¿no? Guillermo, ayer Aníbal Fernández estuvo en C5N. Hoy vuelve en las tantas volteretas de Aníbal, después de haber criticado muy fuertemente a Cristina cuando él era ministro de Alberto Fernández. Sí señor, me recuerdo. Hoy está defendiendo la candidatura de Cristina a la presidencia del Partido Justicialista a nivel nacional. Estuvo unos 30 minutos en televisión, que para la televisión es mucho tiempo. En horario central. En horario central, hábil declarante. ¿Estuvo con el gato? Sí, sí. Tampoco lo apretaron para que diga más nada, pero un poco lo que dice Guillermo, de los 30 minutos, no hubo una sola propuesta de qué tipo de gobierno, de qué medidas tomaría el gobierno peronista cuando gane las próximas elecciones. No dice cuál es la diferencia de proyectos, no plantea ahí, sino que lo que da por resuelto es que Cristina es la máxima conductora y que todos tienen que alinearse ahí. ¿Por qué no explica Cristina por qué le dijo Judas a Axel Kicillof? Si es porque Axel dijo algo que no le gustó, porque Axel ha dicho claramente que su jefe es Cristina. Lo que pasa es que también le ha dicho a Cristina en privado que su jefe no es Máximo. Y Cristina quiere imponer ese lugar de segundo. Igual hay varias versiones. Una que sale del Patria es que no se lo dijo a Kicillof, lo de Poncio Pilatos, sino que estaba hablando de Jaldo y Jalil. Porque hubo varias versiones. Así como ahora también cambió... Que le avise a Parrilli entonces. Decirle que le avise a Parrilli, porque Parrilli salió 10 minutos antes a limpiarle la cancha. Y esa reunión les mata. Solo hay versiones. No hay una transcripción de lo que se habló ahí. No, y así como también se modificó la primera actitud que era el intento de voltear la lista de Quintela y después ayer salir públicamente a decir no, queremos que participes. Ahora, hay una nota bastante interesante que explica algunas cosas. Eduardo Di Cola. Sobre, ¿la viste, Pascual? La ley, sí, muy buena. Es buena porque está explicando cómo es prácticamente imposible hacer esa elección interna. En tan poco tiempo, por lo menos. En 25 días, porque el día 23 recién de este mes se reúne por primera vez la Junta Electoral con las listas para definir cómo va a ser el proceso electoral. Son, en todo el país, hay que contratar desde las urnas, arreglar con las escuelas, arreglar... No hay tiempo material. No hay tiempo material. Yo creo que esto es una operación para aparecer. Primero con una postergación y después de la postergación aparezca la unidad de las dos listas. Una lista o una lista única. Sí, Di Cola ahí plantea claramente, son 3.200.000 afiliados al Partido Justicialista. Uruguay tiene 3 millones... Menos, 2.700.000 votantes tiene. El domingo este, el domingo este, el domingo este. Y son presidenciales. La discusión es mucho más profunda. Creo que estamos de acuerdo nosotros cuatro acá, pero digámoslo. En el medio de una avanzada del gobierno contra la ciencia, contra las universidades, contra los jubilados, contra los trabajadores, contra el Estado. Estoy diciendo, no, es una avanzada terrible en contra. Ahora, ahora, estaban ahí leyendo en C5N que sale a decir este adorno que se va a privatizar Belgrano Cargas, que es el ramal del ferrocarril que más dinero da, o por lo menos uno de los que más dinero da. Digo, está todo bárbaro. Ahora, hagan la lección con tiempo, sin tiempo. ¿En qué podría frenar esto, esta disputa por el PJ? ¿Cuál sería el beneficio para frenar esto, para hacer un frente de resistencia real y que todo esto empiece a ser detenido? Yo creo que este es el debate. Y dentro de este debate está lo que se hablaba recién, lo que hablaron los compañeros de Cristina. Yo creo que Cristina tiene una limitación ideológica también. tuvo, verdaderamente fue agredida bestialmente, sus hijos, bestialmente ella, le quisieron pegar un tiro en la cabeza. No sé cuáles serán las razones verdaderas. En parte es su propia mirada ideológica, que ella no cree que hay que romper todo, sino que se puede acordar dentro de un plano ya establecido, de una política que se está llevando adelante, con acuerdos más beneficiosos para el país, pero sin dejar de beneficiar económicamente a los inversores, como forma de atracción, o bien que la defensa de la soberanía fluvial y marítima quizás no sea tan, tan importante, sino que conviene negociar. Yo creo que por ahí pasa la cosa. Yo creo que estamos ante una diligencia política peronista que en su mayoría no quiere sacar los pies del plato, porque creo que están convencidos que este es un camino, lo que pasa es que este es un camino bestial, y hay un camino más moderado que se podría llevar adelante, también con acuerdos con los grandes empresarios, también cediendo parte de la soberanía. Yo creo que ahí está el problema. Yo pienso que... Yo lo que me fijo es lo que escribe y dice Cristina, porque lo de les mata son versiones y son operaciones y lo que sirve es para empiojar la cancha, embarrar la cancha. Yo le voy a decir lo que dijo Axel. No lo dijo en Brizzo, lo dijo el día siguiente, lo escribió. Me lo manda Liliana de Floresta, un oyente, que evidentemente aprueba, porque me lo manda segmentado solamente el texto de Axel. Voy a leer el principio. Dice Axel, la verdad es que no quiero ni puedo estimular peleas entre compañeros, pero tampoco puedo convalidar el equivocado mecanismo de que cualquier diferencia o crítica desde el disciplinamiento, ¿no? De que cualquier diferencia o crítica sea combatida con disciplinamiento. Desate el disciplinamiento, dice exactamente Axel. Mi única pelea en la que todos los días pongo el cuerpo y alma es la pelea contra mi ley y sus políticas de exclusión y crueldad. En esa pelea me toca afrontar, necesito, que me toca afrontar, necesito del pleno acompañamiento del peronismo de mi provincia. Yo creo que lo que dice Axel en este texto es lo que yo haría. O sea, lo que yo pienso que hay que hacer en esta pelea. Ser presidente. Es decir, yo, porque es lo que yo creo que la mayoría del pueblo desea. La mayoría del pueblo se pregunta por qué, cuál es el motivo de la pelea, por qué se están matando cuando en realidad hay otros problemas mucho más graves que atender. Entonces, Axel pega en el clavo de ese asunto. Ahora, después, hay consideraciones para hacer de Axel, porque en realidad de Axel no conocemos demasiado de su proyecto de país. Vemos lo que hace en la provincia de Buenos Aires, en estado defensivo, pero la verdad que no conocemos demasiado de su idea, Marcelo. Sí, no es cierto lo que vos decís, de Axel no se conoce. Incluso hay algunos compañeros que manejan la cuestión económica que dicen que Axel tuvo algunos errores siendo ministro de Cristina que fueron duros. Pero yo quería hacer una mención de algo que me parece que Cristina hizo una cosa propia de Alberto Fernández. Llamó a que sacaran de la mochila el bastón de Mariscal y cuando lo sacan Axel, Quintela y algún otro, se enoja y los manda a disciplinarse bajo el mandato supremo. Me parece que eso es una contradicción de ir para un lado y después desviar y ir para el otro. Me parece que Cristina tiene toda la capacidad, todas las posibilidades, tiene todo para ser la dirigente que el pueblo argentino necesita, busca y se merece. Lo que pasa es que hay que ver si Cristina quiere hacerlo. Porque Cristina, como decíamos hoy más temprano, hay una Cristina, hasta el 2013-2014, pues hay otra Cristina que empieza a tener otras actitudes más contemplativas con los sectores de la derecha del peronismo y algunos también de afuera. Me hace acordar a esto, y una breve mención, el último reportaje que le hacen a Rodolfo Ortega Peña pocos días antes de asesinarlo, que se publica después del asesinato por parte de la AAA, le dicen que con esa actitud y esos cuestionamientos que está teniendo Ortega Peña, parece que se hubiera ido del peronismo. Y Ortega le dice, no, usted está muy equivocado, el que dejó de ser peronista es Perón. Esa fue la respuesta que le dio Ortega a eso. Y creo que en algún punto posiblemente Cristina sea menos kirchnerista que antes. Buena, buena. O menos peronista, tal vez. Tal vez no. Depende que... Está bien, está bien. Tal vez no, depende lo que vos entiendas por peronismo. Exactamente, exacto. No, pero en este programa somos peronistas de base, revolucionarios. Puede ser... Por eso digo que depende de lo que uno le quiera aplicar. Eso es lo que esté abandonando. Por eso dije, claramente, en el sentido que se maneja, incluso la oposición, le tienen más miedo al kirchnerismo que al peronismo. Le han miedo al peronismo sin duda, pero le tienen más miedo en este momento al kirchnerismo que al peronismo. Exactamente. Bueno, buen cierre. Vamos al corte y volvemos.